La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad frenar el tarifazo del gas en todo el país. Para la modificación del cuadro tarifario se requiere una audiencia pública de manera obligatoria. El máximo tribunal ratificó el fallo de la Cámara Federal de la Plata que declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron las subas del gas. La decisión beneficia al colectivo de los usuarios residenciales, es decir, que beneficia a los usuarios de todo el país. De esta manera las tarifas deben retrotraerse a las que estaban vigentes antes de las resoluciones que se terminan invalidando. La Corte Suprema además indicó que se mantienen vigentes las tarifas sociales. Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de defensor del pueblo de la Nación actualmente vacante.